¡Hola! ¿Cómo están? El día de hoy quiero mostrarles mis plantas de frijoles que ya tienen más de tres meses y los he dejado secar para lograr obtener los granos secos de frijol. Hace un mes aproximadamente realicé una cosecha de granos frescos o también llamados frijoles en vaina los cuales llegué a consumir, pero la segunda cosecha no la llegué a extraer ya que quería obtener granos secos o también llamadas semillas de frijol. Ya las plantas han madurado, se han secado las hojas y también las vainas porque todos los nutrientes se han dirigido desde toda la planta hacia las semillas en maduración. Gracias a ello ya puedo realizar la extracción. Lo que voy a hacer simplemente es cortar o jalar las vainas secas y luego las voy a abrir. Este es frijol amarillo o también llamado frijol canario por el tono amarillento de su cáscara o cubierta. Estas serían mis vainas de frijol seco y ahora voy a abrirlas. Ahora voy a proceder a abrir los granos. Estas dos vainas todavía les ha faltado secar un poco por eso es que acá todavía tengo los granos con un poco de humedad. Estos los voy a colocar acá, tienen la cubierta blanquecina y ahora voy a abrir las vainas que están completamente secas y acá está el tono amarillento típico de los frijoles canario o camanejo que consigo en el mercado. Y en promedio estoy sacando entre 3 a 4 granos de frijol por cada vaina seca para dos plantas de frijol que he cultivado. Esta ya sería la última y acá está la diferencia entre los granos de frijol que todavía están frescos y los granos de frijol que ya están secos y listos para consumir como menestra o sembrarlos como una semilla. Esta ha sido la cosecha que he obtenido de dos plantas de frijol que he sembrado. Aunque parezca poco debemos recordar que para una hectárea que viene a ser cerca de 10.000 metros cuadrados ahí la cantidad de plantas de frijol que se siembran son entre 200.000 a 300.000 plantas. Bien, esto sería todo por hoy. Espero que les haya gustado este video y nos vemos hasta en otra oportunidad. ¡Suscríbete al canal!